El exdirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, declaró que este instituto político se encuentra al borde del precipicio por su descomposición interna. Expuso que en Baja California las elecciones a celebrarse el 7 de julio serán una prueba de si la ciudadanía le da la mano para que no caiga o si le dará el empujón. Informó que visitó el Estado como parte de la campaña nacional de afiliación que lleva a cabo como presidente nacional ahora de la Agrupación Concertación Mexicana. De acuerdo al pulso que trae en su recorrido a nivel nacional, actualmente cuentan con un estimado de 500.000 simpatizantes, más que los miembros afiliados al PAN, que son 200.000. Nosotros tenemos que cumplir al menos con 220.000 afiliados, ya tenemos más del doble hoy. Ahora nada más hay que terminar de llenar los formatos de afiliación, ya lo estamos haciendo, también ya los traigo ahora para que se trabajen en Baja California. Y nuestra meta es en noviembre lograr al menos 800.000 afiliados, es decir, a los 500 que ya tenemos y que ya hay que afiliar, agregarle otros 300.000 al menos. Estimó que será hasta el año 2015 cuando participen formalmente en elecciones federales, tras realizar los trámites de afiliación correspondientes ante el Instituto Federal Electoral. Puede ser que participen en elecciones locales. Ya hay pláticas con algunos partidos en Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo, pero aún no se ha definido. Para Frontera.info, con información de Ernesto Álvarez e imágenes de Jaén Orzagaray.